La regularidad intestinal, quiere decir, las veces que usted va al baño a tener evacuaciones del 2, tiene mucho que ver con constantes vitales como la presión arterial, como la frecuencia respiratoria, inclusive como el ritmo cardíaco o los latidos del corazón. Quiere decir que ir al baño es una constante muy importante de cómo está realmente nuestra salud y es bueno considerarla. A ver, vamos acá. Normalmente dicen que debemos hacer por lo menos 3 veces al día sería lo normal o 3 veces a la semana, pero lo normal en muchas personas no es lo óptimo. Si usted puede ir 3 veces al día, pero hace con dolor, con molestia, tiene que pujar, vamos a ver las consecuencias de este pujo. O usted puede ir de igual manera 3 veces a la semana, pero yendo 3 veces a la semana también a usted le resulta muy difícil ir al baño, tiene que pujar mucho, se queda con dolor, posiblemente ya tiene hemorroides. Las veces de cuánto usted defeca también tiene que ver cómo está su salud. A ver, aquí nosotros tenemos el intestino y realmente la idea es que el intestino funcione de una manera correcta, sobre todo nuestro intestino grueso. Vamos a ver algunas cosas de qué es lo que sucede. A pesar que usted haga 3 veces al día o haga 3 veces a la semana como mínimo o máximo, usted debe tener facilidad y tranquilidad al evacuar. ¿Qué pasa si estamos pujando demasiado? Vamos a ver. Una de las complicaciones son los famosos divertículos que usted puede ver. Este es del intestino. Y como las presiones aumentan aquí porque no puede pasar, no puede venir para acá, miren cómo se sale esa pelotita. Y ahí abajo dice, esta es una representación de cómo la presión elevada entre los sitios de obstrucción, que no puede pasar porque están las veces duras, no pueden pasar, obliga a que la presión salga como una bolita, un caliche, que llaman algunas personas, a través de las fibras musculares. Y si esto se llena de bacterias, si esto se llena, es una diverticulitis y eso es una molestia terrible, inclusive puede dar amenazas contra la vida. ¿Qué más pasa si usted puja un montón para ir al baño? Vamos a ver. Otras cosas que pueden suceder son los siguientes. Ahí están los divertículos, ¿ven? Vimos las imágenes desde afuera. Ahora vemos los huequitos desde adentro en el intestino. Otras cosas más que pueden suceder y que realmente son sorprendentes por el hecho de estar en el baño puja y puja y puja, son las hemorroides, que ustedes pueden ver. Las hemorroides son una especie, como aquí está el recto y el ano, son una especie como de almohadillas que permite que las veces salgan acolchonadas, pero cuando ya hay mucha fuerza, sangran, aumentan, y usted cuando se asea va a ver sangre en el papel higiénico. Vamos a ver qué otras cosas más puede producir. Várices. Oiga, doctor, el hecho de que estoy puja y puja en el baño, ¿me puede dar várices? ¡Claro que sí! Y algo muy interesante también, además de las várices, que muchas personas que tienen acidez, problemas gástricos, que normalmente pueden experimentar, son también la famosa hernia y atal. Es decir, que el estómago, si ustedes pueden ver, aquí tenemos el diafragma, que el estómago puede comenzar a subirse a través del diafragma y hacer la famosa hernia y atal. Es decir, lo que podemos ver es esto que está aquí. Miren, vamos a poner aquí a mi querido amigo Federico, y aquí está el estómago. Cuando usted hace mucha presión, mucha presión en el abdomen, el estómago trata de subirse para acá arriba, subirse para acá arriba, subirse para acá arriba. ¿Y eso tiene que ver con lo que estamos pujando mucho en el baño? Exactamente. Cosas más serias, inclusive. Vamos a ver acá. Cuando una persona puja, obstruye o deja que no pase la sangre en un 21% al cerebro, ¿no le ha pasado a usted que está pujando en el baño y luego siente como que se marea y ve negro y otra vez vuelve? Si está pujando de esa manera, está haciendo várices, está haciendo divertículos, está haciendo hernia y atal, y a más de esto, haciendo que le resulte al cerebro difícilmente llegar sangre, difícilmente llegar sangre al cerebro, o por lo menos destruye un 21%. Y lo interesante es que, en cambio, en el corazón, como vemos ahí, produce arritmias cuando estamos pujando en estas. Por eso mucha gente ha muerto con problemas cardiovasculares por pujar en el baño. Y también hace que por lo menos se corte la mitad del flujo al corazón cuando estamos pujando así. Pero, doctor, me han dicho que tres veces al día o tres veces a la semana, sí, pero ¿cómo lo está haciendo? O sea, ¿está con tranquilidad, siente satisfacción, como que ya eliminó las veces o se queda con malestar y con dolor? Considérelo, porque eso es algo muy importante. Y si usted, algún momento, lograra pujar durante 15 segundos como que fuera ir al baño acostado, su presión puede subir a 170, 110. Entonces, no es broma. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí hemos hecho más o menos una idea de los intestinos. Aquí tenemos un intestino de una persona saludable, digamos que lo de adentro son las heces, y usted puede ver que está llenito porque come bastante fibra. Entonces, miren, este intestino solo tiene que aplastar un poquito y ya sale. Otro poquito y ya sale. Sale sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un intestino que nos gusta comer carnes, productos refinados, pastitas, que las galletas, que nada que tenga fibra de vez en cuando nos acordamos de una ensalada? Miren, aplasto aquí, nada. Aplasto acá, nada. Tengo que aplastar, aplastar, aplastar y recontraplastar para que recién comience a salir. Y este aplastar, aplastar, aplastar es lo que agrava hernia y atal, várices, divertículos, problemas en el corazón, arritmias, presión arterial, inclusive disminuye el flujo en el cerebro. Esas son cosas que nosotros debemos considerar bastante, bastante bien. Ahora, ¿qué más nosotros debemos considerar? Vamos a ver. Ahora, posiciones para ir al baño y alimentación. Dos cosas claves. Vamos a ver. Hay una posición que es la posición normal cuando estamos en el baño. Algunas personas dicen que es mejor tener levantado un poquito las piernas, pero esta no es una posición tan, tan fisiológica. Vamos a ver por qué. Y luego algunos dicen tener esta posición, pero hacer piruetas en el baño, pues está medio raro, lo que le llaman en México hacer aguilita. Cuando una persona está sentada, miren lo que hace. Vienen las heces así y tienen que hacer la curva y meterse para abajo. Cuando una persona se hace hacia adelante, como le vamos a indicar, miren cómo se hace más recto el intestino y es más fácil defecar. Cuando está en cunclillas pasa esto y cuando está sentado pasa esto. Por eso las personas sentadas tienen que recontrapujar encima de que las heces son difíciles de poder eliminar o poder sacarlas. Recomendaciones, dos. Primero, vamos, no puje tanto, tampoco es lo ideal, ¿no? Y si está haciendo esto, revise que tiene que ver mucho su alimentación. En el lado izquierdo ustedes ven en una posición un poco que ayuda a mejorar esa curva. En el lado izquierdo, es decir, poniendo el pecho en las rodillas para eliminar tanta presión. O si no, sosteníndose las piernas. Yo preferiría más la que está a su lado izquierdo. Esto es uno. Segundo, ¿toma agua? No sé, doctor, yo ni me acuerdo tomar agua. Si no toma agua, las heces van a estar completamente duras. Y encima que están duras, hay poquito, miren, qué fácil es sacar las heces de aquí. Yo solo aplasto y hago esto porque el intestino está lleno con agua y con fibra, con productos de origen vegetal versus a este que tengo que estarle aplasta, 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 aplasta para que logre salir algo de las heces. En otras palabras, la posición es correcta, pero la posición no es la solución. La posición es la solución cuando usted tiene el problema. La idea es eliminar el problema. Consuma menos cantidad de productos de origen animal que no tienen fibra y comience a consumir frutas, verduras, nueces, almendras, que son las que va a hacer que el intestino se llene, evite las divertículos, agrave su hernia hiatal, la acidez y todos esos problemas que usted tiene. Entonces, una, solucionar en parte con la posición, dos, tomar por lo menos 6 a 8 hasta 10 vasos de agua al día, así no le dé sed porque el cuerpo, ¿qué es lo que dice? La sed es un indicador que usted ya está, pero con lo mínimo de agua. Pero el cuerpo indistintamente que usted tome 2 vasos de agua y calme la sed, la sed no es un buen indicador de cuánta agua necesite el cuerpo. Usted necesita tomar de 6 a 8 vasos de agua, así no tenga sed. Una manera de darse cuenta para mejorar la parte intestinal y de defecación es que cuando usted orine, se dé cuenta que la orina está casi transparente. Entonces, una, la posición resuelve a medias. Las que resuelven totalmente es agua, una buena agua, no refrescos de cola, agua, estoy diciendo agua, y la alimentación. La fibra, comer por lo menos de 30, 40 gramos de fibra al día, va a hacer que usted haga deposiciones increíbles. Los pacientes nuestros del programa de Medicina Estilo de Vida que han venido haciendo del baño una, dos veces a la semana, tres veces a la semana, ahora en cambio hacen tres veces al día y con facilidad y sin ningún problema, evitando todos estos problemas. Y si usted tiene divertículos, estése mucho más pendiente. Usted no puede consumir tanto este tipo de productos de origen animal porque esto va a hacer que haya más presión, se reviente un divertículo, haga un abdomen agudo y vaya a parar en emergencias al hospital con una cirugía bastante, bastante importante. Entonces, la defecación, como la presión arterial, como el ritmo respiratorio y sobre todo no las veces, sino las veces y la facilidad de la defecación, tiene mucho que decir, cómo está su alimentación, cómo está su hidratación, cómo están sus venas, cómo está su hernia yatal, cómo están sus divertículos, cómo está la salud de su corazón, presión arterial. Parece increíble, pero Dios crea el cuerpo de una manera tan interesante que todo se relaciona con todo y hay que cuidar cada parte de nuestro cuerpo. Ya regresamos, luego de la pausa aquí en Hacia un Nuevo Estilo de Vida.